Está confirmado, el 21 de este mes llega el Ministro de Salud Pública a nuestra ciudad. Lo que vamos a hacer es la reunión mensual de los directores departamentales junto al Ministro. O sea que además del Ministro vienen los otros 18 directores departamentales de salud, más todo el equipo ministerial y lo que hacemos es la reunión mensual de directores se va a hacer acá. Eso probablemente sea a la mañana. Estamos planificando alrededor de las horas 11, 11.30 una conferencia del Ministro abierta a todo el público y el tema va a ser el lanzamiento de la nueva Guía de Derechos de los Usuarios. Eso estamos planificando la agenda, hay que definir detalles todavía, concretar bien los horarios y después habría una serie de eventos más, como puede ser la inauguración del tomógrafo y la inauguración de la Policlínica de San Javier. Eso todavía dependemos de la confirmación de que llegue el directorio de ACE para la inauguración. Está casi confirmado que sí, pero falta definir detalles y horarios. ¿Se ha hablado o corrió el rumor de que podría llegar el Presidente de la República para alguna de estas actividades? No está confirmado. Lo que ayer se confirmó es que probablemente se haga un mini congreso de ministros. La modalidad de este año es hacer mini congresos, o sea que van un grupo de ministros a distintas localidades y se hace un mini consejo. Eso está prácticamente confirmado. ¿Qué sería dónde? Eso lo van a determinar ellos, será la tarde, probablemente el propio 21 de junio. No está 100% confirmado, te digo, esto surgió la noticia ayer y estamos trabajando en eso para ver si se confirma y dar la difusión bien y la organización. ¡Gracias! ¡Gracias!